Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a Exma por la invitación y a todos ustedes por estar aquí presentes. Vamos a trabajar el día de hoy algo que me tiene muy pensativo y es que las marcas creíbles venden más. Es hora de convertir tu marca en influencer. Vamos a través de un ejemplo de un influencer, tratar de identificar algunos aspectos que debemos adoptar las marcas para poder ser más exitosos, sobre todo en los canales de redes sociales. Todo empezó en el mundo de los influencers. Todo empezó en 1997, cuando Tom Peters escribió un artículo en Fast Company donde decía que para que una persona pueda diferenciarse, es necesario utilizar las mismas técnicas que utilizaban las empresas para el mercadeo, para poder destacar sus marcas. Y en ese sentido, los influencers iniciaron aprendiendo de las marcas. Y ahora yo creo que las marcas debemos aprender de los influencers. Y vamos a tratar de ilustrar esto con un influencer que estuvo recientemente en Colombia y pienso yo que puede ser muy útil estos aprendizajes. Se llama Germán Garmendia. Para los que no lo conocen, vamos a ver un videíto de él. Hola, soy Germán y te puse este totalmente irreal teléfono. A que tu gato dice miau. Las llamadas telefónicas. Primero que todo, ¿qué son las llamadas? Son las salas madrinas de las llamas. Pero también es cuando una persona te llama tu teléfono. ¿Qué? ¿Es un teléfono? Existen varios tipos de llamadas telefónicas. Por ejemplo, esta es una que a todos nos ha pasado. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Hola, vuelve conmigo, por favor. Yo te extraño mucho, por favor. Vuelve conmigo, yo te amo mucho. Ya, 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 ya. Si no te despertó tu ex llorando a las 4 de la mañana, no tuviste adolescencia. Otra llamada confusa cuando te llama un número desconocido. Un número que no tienes registrado y no sabes quién es. Tienes dos opciones. Contestar o no contestar. Si contestas... ¿Aló? Hola, lo estamos llamando del banco. Y cordialmente le queríamos decir que pague sus deudas. Maldito fracasado, hijo de tu mamá, paga tus deudas. Y por eso a veces no contestas. Así que a veces tienes que darle la vuelta y contestar. ¿Sí? Hola, Germán, soy Emma Watson. Por los bigotes de mi abuela es Emma Watson. Y luego te enteras de quién te llamó y tú no contestaste y... Aparte a veces los números desconocidos pueden ser peligrosos. Puede ser un estafador, un violador o incluso un asesino. ¿Y con quién? ¿Aló? Te voy a matar. ¿Ay? Te voy a partir en pedacitos cuando menos te lo esperes. ¿Y cuándo sería eso? Este martes. ¿Este martes? Mira, el martes estoy un poco ocupado, así que no puedo. Ah, ok. ¿Y el miércoles? El miércoles puedo, pero tengo como 30 minutos disponibles nada más. No, 30 minutos es muy poco, no alcanzo a matarte. Sí, 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 eso pensé. ¿Y el sábado? A ver... De hecho, el sábado sí puedo, sí. ¿Sí? Sí, estoy libre. Ah, ok, perfecto, perfecto. Te mataré este sábado. Bien. Lo que me llama mucho la atención de este caso es que su canal en YouTube Hola, soy Germán. Es el segundo canal del mundo en número de suscriptores. Es decir, está superando a NatGeo, está superando a empresas que gastan millones de dólares en generación de videos. Con una calidad excelente, con unos esfuerzos grandísimos y esta persona la está superando. Y además, que es latinoamericano. Me llama mucho la atención. Si tú ves las nacionalidades, pues el primero también es un YouTuber, pero los demás, digamos, son de otras latitudes. Entonces, me puse a reflexionar, están haciendo algo bien. Y vamos a mirar cuáles serían mis recomendaciones para que podamos utilizar esos aprendizajes en las marcas. Lo primero, pon a la audiencia en el centro. Eso es casi que una permisa de todas las empresas. Pero cuando uno ve esta noticia, dice, wow, definitivamente, cuando vino en Colombia Germán Garmendia firmó autógrafos hasta que se desmayó. Eso es decir, una milla más. Y es lo que considero que la audiencia valora de los influencers. Para las marcas es muy, muy importante el poder siempre poner a la audiencia en el centro. Incluso, se llega al punto casi de que sea más importante que la audiencia a que la expresión de la misma marca. ¿Por qué? Vamos a ver unos ejemplos al final de algunas marcas que se han vuelto influencers. Y van a ver que en todas ellas, la información que ellas comparten es información de valor para la audiencia más que información de la marca. Lo que sucede es que cuando usted logra ser influencer, pues cuando manda algo de la marca se vuelve algo absolutamente leído, absolutamente impactante en la audiencia. ¿Por qué? Porque como has agregado valor permanentemente, pues cuando ya llegas con un mensaje de la marca va a ser mucho más impactante. Entonces, aquí es ir un poco más allá. No es decirlo de boca. Es sentir en el corazón que es que la audiencia es el centro. Es fundamental conocer la audiencia. Yo estoy seguro que Germán conoce muy claramente su audiencia. Y lo veo uno inclusive en los videos que hace. Incluso, el título del libro. Tiene ese título precisamente porque quería que su audiencia solamente reconociera ese título. Porque los que no han visto los videos de él, no saben ese título a qué alusión hace. Y en ese sentido, las marcas también tenemos una responsabilidad muy, muy importante. Porque si en un influencer, el conocimiento de la audiencia puede determinar el éxito o fracaso de su experiencia como influencer, para las marcas también lo es. Y para las marcas se vuelve un ejercicio un poco más elaborado. Porque hay que hacer, digamos, cuando es una empresa que atiende a otras empresas, tendría que tener muy claramente identificada las empresas a las que está atendiendo, su público objetivo, en términos de trabajadores, en términos de activos, en términos de ventas, de localización geográfica, pero también a sus interlocutores, cuando es una empresa B2B, cuando es una empresa B2C, a sus clientes y consumidores. Y en este caso, deberíamos tener en consideración, no solamente aspectos demográficos, que tienen que ver con rangos de edad, con lugares geográficos donde viven, con nivel económico, con nivel cultural, con género, etc. Sino también con aspectos psicográficos. Porque aquí lo que estamos procurando es utilizar las redes sociales para volvernos influencers. Y para poder ser impactantes en la comunicación y social media, es muy importante el aspecto psicográfico. El aspecto psicográfico está haciendo referencia a estilos de vida, a intereses, y aspectos que van un poco más allá que los demográficos. Lo que va a permitir tener una comunicación mucho más efectiva por parte de la organización. Construya la identidad de marca. Y aquí es muy importante que en las empresas no caigamos en el error que es que la personalidad de la empresa es la personalidad de Community Manager que está en ese momento atendiendo las redes sociales de la empresa. Así como Germán tiene una cara seria y una cara no tan seria, y él exploró un montón de, digamos, de identidades hasta que encontró la suya. Las marcas deberíamos de encontrar nuestra identidad más adecuada en las redes sociales. Recuerden que las redes sociales nos permiten ajustar el tono de comunicación del mundo físico y esto hace que esa identidad pueda diferir un poco de la del mundo físico. Hay empresas muy, muy serias que cuando están en las redes sociales pueden, por su lenguaje más cercano, más cálido, pues adquieren una identidad un poco diferente. Y es el espacio para hacerlo. Porque eso es entender el canal, porque aquellas empresas que hablan igual en el mundo físico, a las redes sociales definitivamente están perdiendo la oportunidad de acercarse a la audiencia y generar un enlace emocional con ella. Entonces, las marcas deberíamos tener casi que la identidad de la marca en redes sociales escrita. Porque, como les decía, ese riesgo de depender de un Community Manager que en algún momento es una persona extrovertida, graciosa, y la marca se ve mucho así, cuando se va a él, entra a otro con unas características diferentes y dice, ¿qué pasó aquí? Esta no es la marca que yo conocía. Es decir, uno lo que debe procurar es que la identidad sea de la marca y no del Community Manager, para que las personas puedan familiarizarse y identificarla fácilmente en un momento dado. crea contenido de valor. Y yo quería mostrar, cuando Germán tiene un video de 31 millones de vistas, dice, eso tiene que ser de valor. Eso tiene que ser de valor. Si algo tiene el tema de las redes sociales, es que la gente aplaude el contenido de valor. Igual sucede para las marcas. Las marcas tienen que empezar a identificar ese contenido que es valioso para su audiencia. Y cuando digo valioso, puede ser que sea gracioso, puede ser que sea útil, que sea educativo, o que esté actualizado. Lo importante es que ese contenido sea de valor para esa audiencia que ya dijimos era muy importante conocer. Y aquí aprovecho para mencionar, es imposible que una organización cree contenido de valor si no conoce muy claramente su audiencia. Porque es el conocimiento el que permite construir ese contenido. Aquí el contenido de valor no es contenido de valor para la empresa, es contenido de valor para la audiencia, como decía. Ah, bueno, ¿y cómo usted puede identificar que está agregando valor con ese contenido como empresa? Pues cuando usted empieza a compartir contenido que genera interacción, que genera conversación, algo está pasando con él y algo positivo. Entonces, uno siempre tiene que ser muy exigente como empresa de ir mejorando esos niveles de engagement, de interacción de la audiencia, del contenido que estemos compartiendo. porque eso es lo que me está indicando el valor. Entonces, vamos a prestar mucha atención a ese aspecto para poder medir el éxito. ¡Por fin! ¡Nueve muchos meses de estar trabajando! ¡Por fin está en mis manos! ¡Chupe el perro! ¡El libro! Lo que trato de ilustrar con este ejemplo es que él detrás del libro tiene una historia de cómo fue que lo llegó a él, explica todo y dice uno pues que definitivamente se prueba por qué en el marketing el tema de storytelling se vuelve tan importante. No de noticias, cuente historias. incluso cuando uno logra como expositor o como speaker contar historias está logrando digamos una mayor probabilidad de enganche con la audiencia porque las cosas aisladas pueden llamar la atención pero se quedan ahí. Cuando usted cuenta historias se puede meter en el ámbito emocional que es mucho más significativo para la organización. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por lograr que lo que vayamos a decir esté inmerso dentro de una historia. Las empresas que tienen sus agencias es exigirle eso a las agencias y las que no porque son pequeñas ser muy creativos para poderlo lograr. Muestre el lado humano. Los influencers siempre aquí están mostrando una característica de Germán con sus mascotas en un ambiente muy distinto a lo que la gente lo acostumbra a ver. así como ellos es muy importante que se muestren humanos las marcas también deberían mostrar su lado humano. Miren en muchas ocasiones eso es lo que logra cuando una organización se preocupa porque no es tan cercana las personas no lo sienten digamos de una manera tan cálida empezando digamos a cubrir aspectos como este ya empiezan a ver que es que hay personas detrás de la marca y que esas personas definitivamente ya con ellas me puedo tener un sentimiento de cercanía mayor un sentimiento emocional mayor entonces para las marcas es muy importante mostrar su lado humano ¿sí? aunque en muchas ocasiones ese lado humano puede ser una selfie de los trabajadores en su puesto a trabajo o durante un evento o en un momento determinado pero sí que detrás de esta organización hay trabajadores que están digamos que están elaborados todos los días para poder satisfacer mejor sus necesidades y expectativas esas expresiones deberían ser lo más naturales lo más frescas posibles las fotos de todo el mundo parado así no son tan buenas como las que usted está dando ilustrar dentro de la imagen ¿por qué? porque estamos en un canal que cada vez está favoreciendo más este tipo de imágenes sea original y sorprenda a su audiencia sorprender a la audiencia está muy difícil ¿por qué? porque las marcas estamos siendo muy competidos en el contenido que compartimos a través de las redes sociales y los diferentes canales en este caso los influencers también tienen el mismo rato es sea muy creativo y sorprenda a la gente cuando ellos lo logran van a tener una audiencia que van a convertirse en una comunidad alrededor del influencer y Germán recurre a cosas cuando uno ve que él está hablando a través de un zapato o que después habla a través de una guitarra este sale con unas cosas que no nos esperaba y yo pienso que eso tiene que ver con creatividad y con sorprender a la audiencia y eso mismo necesitamos hacer las marcas eso mismo porque créanme a las marcas nos queda más difícil sucede que en digital y específicamente en social media el tamaño importa menos ¿qué significa eso? significa que una empresa que lo haga bien se puede destacar muy bien en las redes sociales independiente de su tamaño cuando usted ve por ejemplo un gran retail y ve un mini mercado es enorme la diferencia en el mundo físico es enorme pero cuando usted lo ve en digital y los dos lo hacen bien usted dice ves que no hay mucha diferencia entre uno y otro el tamaño importa menos pero precisamente porque en muchas ocasiones el pequeño es capaz de sorprender a la audiencia y es capaz de ser original de ser creativo ¿sí? aquí la invitación es que hagamos permanentemente esfuerzos y yo sé que no es fácil yo sé que lo más yo sé que lo más simple para una organización es poner ve que tenemos que informar esto pum puse un post bien escrito que eso es lo mínimo que uno exige pero con nada creativo con nada distinto con nada que sorprenda entonces aquí es tener ese reto de tratar de hacer las cosas un poco diferentes aquí lo que está haciendo Germán es tratar de generar interacción él está tratando de que la gente interactúe con él y lo expresa directamente dentro de su video las marcas deberíamos tratar también de crear conversación y atención participar en ella las marcas no nos debemos limitar con responder las preguntas que nos hacen en las redes sociales tienen que ir más allá tienen que procurar participar en la conversación que se genera dentro de nuestros timelines me explico usted comparte en sus redes sociales un premio que se ganó le dieron un reconocimiento porque su producto es de excelente calidad y es un premio internacional la gente si se está haciendo bien las cosas pues van a tener expresiones digamos de de felicitación pues es bueno que la marca en el timeline en forma esporádica diga ve gracias a todos lo estamos haciendo por ustedes es eso es que también en el en la conversación misma se pueda involucrar la empresa para que no sea solamente un canal para responder las preguntas y para dejar que todos los demás hablen porque se convertiría en un canal 1.0 aquí estamos hablando que es un canal 2.0 que es de ida y vuelta y en ese sentido debemos crear conversación y participar en ella cree comunidad en varias redes sociales Germán tiene su cuenta de Twitter tiene su cuenta de Facebook tiene su cuenta de Instagram está creciendo en diferentes redes sociales y yo te digo algo cada fan que tiene Germán es un activo para él porque créanme además de estar de ser la segunda cuenta de Twitter con más suscriptores está en el top 5 de los youtubers del mundo que más ganan dinero o sea además es un negocio importantísimo para él igual sucede para las marcas ustedes deberían distribuir los recursos de acuerdo a que si la empresa es grande mediana o pequeña en las redes sociales en las que consideran que más está presente su audiencia pero ojalá estuviésemos en todas las importantes y hacemos énfasis en aquellas en las cuales consideramos que nuestra audiencia está con mayor presencia y cuando hablamos de la idea digamos de los rangos de edades en cada una de las redes sociales es muy importante estarse actualizando porque está cambiando de manera muy significativa entonces hoy en día en Facebook tiene que estar una empresa claro porque todo el mundo está en Facebook la segunda red social en el mundo hoy por hoy es Instagram entonces todas las empresas tienen que estar en Instagram porque la segunda red social incluso cuando uno trabaja este tema hay veces parece contradecirse yo tengo videos de hace dos años donde yo decía Instagram es para aquellas marcas que están en el sector de la moda en aquellas categorías en las cuales se puede potencializar el tema visual bueno tenía una posición diferente técnica hoy en día Instagram es para todas las marcas Twitter un canal de comunicación oficial para la organización un canal de tiempo real un canal que le está llegando a la audiencia en el lugar de trabajo diferente a Facebook y a Instagram que teóricamente los está escogiendo en tiempos de ocio entonces son complementarias y son necesarias lindin súper importante sobre todo para las empresas B2B lindin dejó de ser esa red social para hacer reclutamiento a convertirse en una red social donde las empresas pueden crear una red profesional alrededor de la marca y hay muchas organizaciones donde su mayor comunidad la tienen en lindin si usted ve por ejemplo IBM tiene más seguidores en lindin que en cualquier otra red social y IBM y otras marcas están utilizando esa red social para entregar contenido de valor volvemos a lo que decíamos entregar contenido de valor porque es una red profesional interesa en un tema determinado comparta con ellos contenido que sea útil entonces hay otras redes sociales que también son importantes por ejemplo Google Plus yo considero no la va a gastar demasiados recursos pero hay que estar allí tampoco la vamos a abandonar yo no estoy de acuerdo aunque uno cree en una red social la abandone pero usted si puede tener una red social y hacer tres publicaciones por semana sin problema está Pinterest Pinterest que si bien es una red social hoy en día muy orientada para digamos que las mujeres lo utilizan más que los hombres tiene una característica muy buena para las empresas y es que genera drive hacia el sitio web o hacia el comercio electrónico al hacer click lo que no tiene Instagram Instagram no te permite ese drive pero Pinterest sí y en ese sentido hay que potencializarlo también para la marca ahí me está faltando de pronto Snapchat que es una red social que hay que empezar a considerar las marcas que se metan rápido en Snapchat tienen una ventaja es que como pocas marcas están pues van a ser más visibles y van a tener su reputación como innovadoras pero Snapchat todavía digamos que tiene una audiencia bastante joven pero mi mensaje ¿cuál es? piensen en cada seguidor de cada red social como un activo de su empresa porque cada seguidor si además de que usted tiene digamos un buen una buena comunidad trabaja en instrumentos de digamos de interacción como los que hemos visto en esta presentación pues está consiguiendo un instrumento de comunicación y marketing super poderoso porque usted tiene volumen y tiene interacción y la interacción lo que está diciendo es que la gente lo está leyendo entonces en ese sentido les recomiendo que exploren diferentes redes sociales para algunos que son de nicho pues que son negocios hay redes verticales muy útiles vamos a ver dos ejemplos de marcas que considero han hecho bien esta tarea pero ellas estas marcas no comparten contenido gracioso como Germán sino contenido no agregado a la audiencia técnico la primera yo creo que es la papá en el mundo el papá en el mundo de este tema House Spot esta empresa comparte yo quiero destacar aquí lo siguiente miren este es el blog de ellos y miren 13 horas esta publicación 9 horas esta 13 12 14 eso es increíble que una marca te haga visibles 6 artículos de contenido valor en las últimas 24 horas eso es increíble y usted no se imagina los resultados que ha tenido esta marca con esta estrategia porque se volvió un influencer porque lo que digan ellos yo le creo porque conocen el canal entonces ¿en quién voy a pensar yo? cuando requiero algo del canal voy a pensar en ellos hay una marca que también me gusta mucho esta tiene digamos su versión en español y es Shopify con ninguna de las marcas tengo ninguna relación solamente las traje como ejemplo porque considero pueden ilustrar un poco todo lo que vengo mencionando ¿qué me gusta Shopify? Shopify es una es una tienda electrónica pero entrega muchísimo contenido técnico para que el que trabaja decidiendo sobre el comercio electrónico de su empresa pueda hacerlo bien entonces puede que yo no tenga Shopify yo tengo otro administrador de contenido para mi comercio electrónico pero yo el día que piense cambiar voy a pensar en ellos ¿por qué? porque me mandan información útil para mi trabajo y en este sentido ellos crean un artículo diario y es un artículo diario que te dice cosas como esta ¿sí? mire que el artículo no te dice cómo hacer esto con Shopify no todos los artículos de ellos son técnicos y son técnicos para agregarte valor no para venderte la marca lo que pasa es que la marca está detrás de los artículos entonces uno se acuerda de la marca ¿sí? cuando yo dije tengo que llevar dos ejemplos pensé en esas marcas que me llegan con contenido de valor agregado ahora estoy influenciado porque yo trabajo en esta categoría ¿sí? si yo estuviese en la categoría de moda seguramente hay marcas de moda que también hacen muy bien el tema del contenido de valor agregado pero en este caso pensé en estas porque trato de pues es el ambiente en el que me manejo quiero concluir mencionando lo siguiente si convertimos la marca en influencia ¿qué vamos a generar? generamos confianza vamos a generar cercanía y atención generamos negocios créanme que las organizaciones todos hacemos las cosas para que tengan un retorno a la inversión positivo hacia la organización y estas estrategias tienen un retorno positivo lo que sucede es que en muchos casos ese retorno positivo no es del próximo mes pero usted lo que va construyendo en el tiempo se convierte en algo absolutamente poderoso para su marca y puede marcar la diferencia vea las marcas que aquí se animen a tomar este camino van a poder aprovechar esa esa característica que mencioné ahorita quien digita el tamaño importa menos hagámoslo empecemos a a volvernos en influencers y créame se logra es con trabajo no se logra con nada más con trabajo usted consigue que su marca se vuelve influencer pero créame que si usted logra eso crea un diferencial sostenible en el tiempo porque cuando su competidor gigante se dé cuenta que usted ha logrado lo que ha logrado le va a tomar muchísimo tiempo llegar hasta donde usted miren en este momento los youtubers están de moda y ya muchos de ellos hoy día viven del tema pero créame que es un trabajo muy difícil para los que están iniciando ¿por qué? porque ya los que empezaron van muy adelante igual va a pasar con las marcas anímense a ir a esa milla adicional a recorrer ese camino de generar valor a la audiencia de hacer lo que estos influencers les ha permitido ser exitosos para que su marca se destaque verdaderamente les agradezco mucho gracias 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 gracias